Santiago Raciel Muñoz Cuellar tiene 10 años de edad. Es un niño alegre, es buen estudiante y es cariñoso con su familia. Pero desde el pasado mes de enero, su vida dio un giro inesperado. Le detectaron un tumor en la cabeza y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Tras la operación, hubo unas semanas sin malestares. Pero en los últimos días, su salud nuevamente se ha visto deteriorada. En enero comenzó dolor normal de cabeza. Él decía que era todo ruido, la luz le molestaba. Ya fue a principios de febrero cuando el niño ya hasta gritaba de dolor. Ya no soportaba sus dolores, sus punzadas. Y fue cuando le empezaron a hacer sus estudios y pues le salió que tenía un tumor. Lo operaron. Tenía agua en su cerebro líquido. A pesar de su corta edad, Santiago muestra mucho valor y mucho interés en la dura batalla contra el cáncer. Una batalla en la que cuenta con el apoyo incondicional de su mamá, su tía, su primo y su hermanita de cuatro años. Se suponía que le tenían que sacar, drenar toda su agua y su tumor. Y pues la verdad no. Lo operaron en una clínica en Irapuato. El doctor le dijo a mi hermana que solamente se le había quedado un 2% de su tumor, cosa que no fue así. Quedó con el más del 40% del tumor. Igual le quedó más líquido en su cerebro. Se le está tratando ahorita ya en el seguro, pero igual le mandaron a hacer su resonancia. Ya este viernes ya se la van a hacer. Y para de ahí, para poder empezar con sus quimioterapias, porque quieren ver hasta dónde se le ha recorrido su cáncer. Los malestares físicos hacen que Santiago tenga que pasar tiempo en cama. Empieza a tener dificultad para caminar, para hablar y para comer. El tumor sigue haciendo daño, pero Santiago no se rinde y continúa luchando. Lo más probable es que le vuelvan a hacer una segunda operación, porque el niño ya recayó. Ya le duele, ya empieza, ya vomita mucho, ya empieza con sus dolores otra vez. Pues sí, mucha oración para él, porque la verdad otra vez empieza. Y sí se vio muy malito. Sí, es muy feo. Bueno, estarlo viendo así, que él esté sufriendo. Por momentos la sonrisa de Santiago se esconde. Su mirada luce triste. Su rostro denota cansancio. Pero sus ganas de vivir y el amor de su familia le inyectan fuerza y valor. Postrado en su cama y enfundado con la camisa de un superhéroe, Santiago demuestra que es un guerrero. Un ser valiente que va a pelear con todas sus fuerzas para que los médicos le ayuden y Dios le concede el milagro de recuperar su salud. En las imágenes, Josué García, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias.